¿Estamos listos para nuestra clase? Yo creo que sí. Vamos a darnos un saludo. A ver, nos saludamos. Hola, hola. ¿Cómo estás? Hola, hola, hola. ¿Qué tal? Bueno, pues el día de hoy vamos a estar viendo un tema que yo creo que es bien interesante. Y ese tema son las hélices de los drones. Así es. Hoy vamos a estar hablando de las hélices de los drones. Qué bueno es tenerlos el día de hoy aquí. Ya estamos a punto de comenzar con este nuevo video, con esta nueva clase. Muy bien. Hoy vamos a estar teniendo primeramente nuestra agenda del día, la bienvenida. Después tendremos el repaso. Después vamos a compartir una historia con ustedes. Y por último, vamos a ver el tema de las hélices. Te doy la bienvenida a esta tu clase de habilidades tecnológicas. Sé bienvenido a ella. Y vamos a jugar el día de hoy una actividad que se llama Adivina Adivinador. Hola, ¿Has oído alguna vez de lo que es una adivinanza? ¿Sabes lo que es una adivinanza? ¿No? Ok, pues yo te lo voy a decir. Una adivinanza es como darte una serie de pistas para que tú puedas descubrir aquello que se encuentra oculto. Vamos a hacer un ejemplo. ¿Qué es, qué es aquello que lo puedes tomar en tu mano y corta papel? ¿Ya sabes qué es? ¿Con qué cosa podrás cortar papel? ¿Podremos cortar papel con esto? Creo que probablemente este no es. ¿Qué tal este? ¿Podemos cortar papel con esto? Cuando abro de papel me estoy refiriendo a esto que tengo aquí. Esto es papel. ¿Yo puedo cortar el papel con esto? No, no, no puedo cortar el papel con esto. ¿Yo puedo cortar el papel con esto? Tampoco lo podía hacer. ¿Tú sabes algo con lo que sí pueda cortar el papel? Tengo una idea. La tengo escondidita aquí abajo. La voy a mostrar. Ahí viene. ¿Cómo se llama este objeto? ¿Cómo se llama este objeto? Se llaman tijeras. Esta es la respuesta. La respuesta a la pregunta de nuestro juego. ¿Estás listo para jugar? Porque ya vamos a iniciar. Muy bien. Ahora voy a darte algunos puntos o tips muy importantes. Estas instrucciones te van a ayudar a poder salir adelante en nuestro juego. Número uno. Mira con mucho cuidado. Eso significa que debes de abrir muy bien los ojos. Abre tus ojos. Y pon atención a cada una de las imágenes que voy a poner delante de ti. Porque una de esas imágenes es la respuesta a la pista que te voy a dar. Así que piensa en la pista y piensa en la imagen. Número dos. Escucha las pistas. Escuchar significa que cada vez que yo te dé una nueva pista, tú pongas mucha, pero mucha, pero mucha atención a las palabras que te voy a decir. Porque en ellas se encuentra el secreto, o sí, el secreto para encontrar la respuesta correcta. Y por último, contesta. Di audiblemente cuál es la que crees que es la respuesta correcta. Ok, yo cada cierto tiempo voy a estar mostrando cuál es la respuesta correcta de cada una de las pistas que te voy a dar. ¿Estamos listos? Bueno, aquí tienes todas las imágenes. Vamos a iniciar. Aquí están todas las imágenes. Voy a decirte la primera pista. La primera pista es que vuela. La segunda pista. Vuela y cuando vuela hace un sonido parecido a este. Primera pista. Vuela. La segunda pista es que hace un zumbido. ¿Ya sabes qué es? La tercera pista y última pista. Le gustan las flores para hacer miel. ¿Ya sabes quién es? ¿Sí sabes? A ver, di. ¡Exacto! Es la abeja. La abeja. La abeja vuela, hace un zumbido que es... Y además le encantan las flores porque con ellas saca el polen para hacer la miel. Muy bien. Muy bien. El que sigue, yo creo que está más fácil. Este también puede volar. Así es, puede volar. Otra característica que tiene es que utiliza hélices. Cuando vuela con las hélices hace un sonido parecido a este. ¿Ya sabes quién es? No está tan fácil, ¿verdad? Bueno, yo creo que ya te estás imaginando la respuesta porque la verdad es que sí, no está tan complicado. Es muy sencillo y yo sé que tú puedes. Mira, la tercera y última pista es que es tan grande que las personas pueden viajar en él. Y de hecho lo utilizan. Tiene una hélice arriba que va girando para volar. ¿Quién es? Ya adivinaste, ¿verdad? Así es. Es el helicóptero. Muy bien hecho. Porque el helicóptero puede volar gracias a su hélice que gira y con ello puede llevar personas a diferentes lugares. Perfecto. Vamos entonces con el tercero de los elementos que estás descubriendo. Vamos con el número tres. Y este tiene la primera pista que es esta. La primera pista es que puede volar. ¿Cuál de las figuras que te quedan pueden volar? Bueno, pero no solamente puede volar. Este objeto fue hecho por los seres humanos. Es decir, las personas lo tuvieron que construir. ¿Cuál de los cuatro que te quedan fue construido por un ser humano? A ver. Te nos quedan las águilas. ¿Las águilas las construyeron las personas? No, ¿verdad? No. Es producto de la naturaleza. Tenemos un avión. ¿Lo construyeron las personas? Sí. Tenemos los drones. ¿Los construyeron las personas? Sí. Y tenemos un avioncito de papel. ¿Lo construyeron las personas? Sí. Sí. Mmm. Sí. Entonces, puede ser el avión, puede ser el dron o el avioncito de papel. Estamos de acuerdo. Te voy a decir otra pista. Ya sabemos que puede volar. Lo construyeron las personas. La tercera y última pista es que lo tienes que agarrar y aventar con tu mano para que pueda volar. Ahora, ¿quién crees que es? ¿Los aviones los avientas con la mano? No. ¿Los drones? ¿O los aviones? ¡Exacto! La respuesta correcta es el avioncito de papel. Porque los aviones de papel lo tomas con la mano y vuela por el aire. Y bueno, lo hiciste de papel. O sea, tú lo construiste. Ok. Sigamos a la siguiente pregunta. A la siguiente adivinanza. ¡Je, je! Muy bien. Te va la primera pista. ¿Cuál de los tres que nos quedan? Puede volar. Pero para hacerlo, utiliza sus alas. ¿Qué tal? ¿Cuáles son de los tres que nos quedan? Pueden utilizar sus alas para volar. ¿Los drones tienen alas? No, los drones no tienen alas. Los drones usan hélices para volar. Entonces nos quedan dos. Y ya prácticamente sabes la respuesta. ¿Quién es? Muy bien. Una pista más. Necesita agua y comida para poder vivir. ¿Ya sabes quién es? Vuela con sus alas. Necesita comida y bebida para poder vivir. ¿Los aviones necesitan comer? ¿Y necesitan tomar agua? ¿O las águilas? ¿Quién crees? ¡Correcto! La respuesta es las águilas. ¡Muy bien hecho! ¡Muy bien! ¡Lo estás haciendo fantástico! Ahora, vamos con los últimos dos. ¡Ya estamos terminando! ¡Te felicito! Mira. Te va la primera pista. Este artefacto, uno de estos dos, fue hecho por los hombres. Oh, sí. ¿El avión fue hecho por los hombres? ¿El dron fue hecho por los hombres? Creo que la respuesta es, exacto, los aviones fueron hechos por las personas y los drones también. Otra pista, una nueva pista. Bueno, esa no nos ayudó mucho. Pensemos. Este aparato puede llevar personas adentro. ¿Cuál de los dos puede llevar personas adentro? ¿Todavía tienes dudas? Voy a decirte una más. Usa alas para volar. Fue hecho por las personas. Lleva personas adentro. Y usa alas para volar. ¿Quién es? ¡Exacto! ¡Es el avión! ¡Muy bien! ¡Perfecto! Ya hemos descubierto cuál de las seis figuras era la que... Kiss, kiss, que vuela y hace... ¡Vuuu! ¡Hazle conmigo! ¡Vuuu! 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 ¿Qué animal vuela y hace así? ¿Qué animal vuela y hace así? Mmm... ¿Conoces algún animal que cuando vuela hace un zumbido? ¡Vuuu! 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 ¿Lo conoces? Bueno, te voy a dar una segunda pista. A este animal, que es muy pequeño, hace un zumbido. Vuela, le encanta andar sobre las flores. ¿Qué animal es? ¡Exacto! Es la abeja. La abeja es un animal que le encanta andar en las flores. Y esto se debe a que de las flores obtiene el polen. Y con el polen es con lo que hace esto, que se llama miel. Así es. Le gusta hacer miel. Bueno, y recordemos de las clases pasadas, ¿cómo es que se relacionan las abejas con los drones? Bueno, resulta que los drones hacen el mismo sonido. El sonido de... ¿Estás listo? Vamos a practicar entonces nuestro sonido de drones. Y para hacerlo, hagamos nuestro propio zumbido. Una, dos, tres. ¡Vuuu! Es importante que para que podamos hacer nuestro zumbido, movamos nuestra boca. Mira. ¡Vuuu! 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 ¿Estás listo? Voy a hacer el zumbido. ¿Pudiste hacer el zumbido de una abeja o de un drone? Yo espero que sí. Ok, vamos a pasar a nuestro siguiente tema Es el plato, muy bien, te felicito, que inteligente Muy bien, vamos a continuar ahora con nuestro repaso Muy bien, ahora, tengo unas nuevas preguntas que hacerte Necesito que investiguemos y descubramos juntos qué es lo que hace esta persona que te estoy mostrando aquí ¿Qué es lo que tú te imaginas que hace esta persona? ¿Tienes alguna idea de qué es lo que hace? Vamos a poner atención a algunos detalles ¿Qué es lo que lleva puesto en su ropa? Mmm, lleva un saco, lleva un gorro muy chistoso y unos lentes ¿Ya sabes quién es y qué es lo que hace? Bueno, bueno, a lo mejor algunos de ustedes ya lo saben Pero voy a ayudar a aquellos que todavía tengan algunas dudas Así que, si ya sabes la respuesta, no la soples A lo mejor hay alguien a tu lado que aún no la sabe Muy bien, esta es mi primer pista Este hombre Mmm, trabaja dentro de una máquina Es una máquina muy especial Como puedes observar, tiene muchos controles Y él sube y baja diferentes controles y los gira también Así es Así es Este hombre, una de las cosas que hace es que controla una máquina Mmm, ¿ya sabes quién es? ¿Ya tienes alguna idea de quién estamos hablando entonces? ¿O todavía no? Todavía no Mmm, ok Bueno, ya vimos Tiene un sombrero chistoso Un saco Mira, de hecho no había hablado Pero tiene una corbata Y estos lentes muy chistosos Muy bien Y la segunda cosa que vimos Es que trabaja dentro de un aparato controlándolo Voy a darte una pista más Para que me digas cómo se llama la labor, el trabajo que realiza esta persona Mira, algunos de ellos son mujeres Y controlan a... ¿Qué es lo que tiene atrás esta chica? ¿Qué es lo que tiene atrás? Exacto Tiene un avión Entonces Su función es controlar a un aparato que se llama avión Pero lo controlan desde dentro del avión ¿Sí? Lo manejan desde dentro del avión ¿Ya sabes quién es? Si vuela los aviones ¿Cómo se le llama a las personas que vuelan los aviones? ¡Exacto! ¡Excelente! Se le llama piloto El piloto es aquel que vuela los aviones ¡Muy bien! Kiss, kiss Que vuela y hace Hazle conmigo ¿Qué animal vuela y hace así? ¿Conoces algún animal Que cuando vuela Hace un zumbido ¿Lo conoces? Bueno Te voy a dar una segunda pista A este animal Que es muy pequeño Hace un zumbido Vuela Le encanta Andar sobre las flores ¿Qué animal es? ¡Exacto! Es la abeja La abeja La abeja es un animal Que le encanta andar en las flores Y esto se debe a que de las flores Obtiene el polen Y con el polen Es con lo que hace esto Que se llama miel Así es Le gusta hacer miel Bueno Y recordemos De las clases pasadas ¿Cómo es que se relacionan Las abejas con los drones? Bueno Resulta que los drones Hacen el mismo sonido El sonido de ¿Estás listo? Vamos a practicar entonces Nuestro sonido de drones Y para hacerlo Hagamos nuestro propio zumbido Una Dos Tres Es importante Que para que podamos hacer nuestro zumbido Movamos nuestra boca Mira ¿Estás listo? Voy a hacer el zumbido ¿Pudiste hacer el zumbido de una abeja? ¿O de un dron? Yo espero que sí Ok Vamos a pasar A nuestro siguiente tema Oye Ahora Vamos a estar hablando Acerca De los drones Mira Aquí tenemos Uno de ellos Este es un pequeño Y hermoso dron Realmente me encanta Porque este dron Se llama mambo Es como Nuestro mambo De nuestro colegio Iberoamericano ¿Verdad? Que está muy bonito Muy bien Pues fíjate Voy a hacerte una pregunta Y es una pregunta Que ya puedes contestar Porque de hecho Lo estamos repasando en esta clase Y desde hace un rato Lo hicimos La pregunta es esta ¿Qué parte del dron ¿Qué parte del dron Utiliza El dron mismo Para volar? ¿Cuál es la parte del dron Que utiliza Para poder volar? Fíjate bien En la imagen Que te estoy presentando ¿Qué piensas? ¿Estará utilizando Los ojitos Para volar? ¡Uy! Los ojitos ¿Qué parte del dron Utiliza Para volar? ¿Sabes ¿Qué parte del dron Es la que hace El zumbido Del que hemos estado Hablando El día de hoy? ¿Qué parte del dron Es el que hace Ese zumbido ¿Ya lo sabes? ¿Cuál es? Ok Y si tú todavía Tienes dudas De cuál es Aquí va la respuesta La respuesta Son Las hélices Y mira Aquí te he marcado Dónde está La hélice del dron Y a un lado Te he puesto Una hélice Para que la puedas Identificar Sí Las hélices Son estas especies De aspas Que giran Muy rápido Y que le ayudan Al dron A tener El impulso Para poder Volar Sin él El dron No podría Sostenerse Sobre el piso Sino que caería Inremediablemente Así es La hélice Es la parte Del dron Que al girar Le ayuda Le ayuda A volar Muy bien Tengo otra Pregunta Para ti Dime ¿Con qué puedo Controlar un dron? O sea ¿Qué utilizo yo Para decirle al dron Que vaya arriba Que vaya abajo Que vaya a la izquierda Que vaya a la derecha Que dé un giro Que haga un flip Hacia adelante Y un flip Hacia atrás ¿Qué cosa Utilizo Para darle Las órdenes Al dron? Eh Yo sé Que ya sabes ¿Qué parte Utilizo? Ajá ¿Qué parte? No, perdón ¿Qué aparato Utilizo? ¿Qué aparato Es el que utilizo? ¿Ya? Bueno Si tú todavía No has podido Contestar tu pregunta No te preocupes Porque ahorita Te voy a ayudar A recordar Para controlar Los drones Podemos utilizar Diferentes cosas Como por ejemplo Un celular Un control Pero nosotros En nuestro colegio Utilizamos este Que yo te estoy mostrando Utilizamos Un iPad El iPad Lo conectamos A nuestro dron Llamado Mambo Y de esta manera El dron Obedece Nuestros órdenes Si le decimos Dron Vaya usted Para arriba Entonces el dron Sube Si yo le digo Dron Vaya usted Para abajo Entonces el dron Baja Y así Puedo decirle Que vaya a la derecha A la izquierda Que de un giro Un flip adelante Y un flip hacia atrás Muy bien Entonces Podemos decir Que los drones Utilizan Las hélices Para poder volar Pero también Los drones Necesitan Por ejemplo Que los controlemos Desde un iPad O también podría ser Un celular O un mando Por medio de ellos Por medio Por ejemplo Del iPad Yo le transmito Le envío Le platico al dron Lo que quiero Que yo haga Entonces una pregunta ¿Los drones Llevan piloto? Hablábamos hace rato De los aviones Y vimos que los aviones Por dentro Se sube un piloto Maneja con los controles Con los botones Con las perillas Maneja ese avión Ahora yo te pregunto Entonces ¿Los drones Necesitan Un piloto? ¿Lo llevan adentro? ¿Qué piensas? ¿Que sí O que no? Acabamos de ver Que utilizamos Un iPad ¿Los drones Llevan pilotos Por dentro? La respuesta es ¿Cuál es tu respuesta? Exactamente Los pilotos No se usan En los drones Bueno No van dentro De los drones Un drone No usa Un piloto Pues aparte Está muy grandote Y los drones Pues están chiquitos La mayoría de ellos Ok En general Los pilotos No van dentro De un drone Es por esta razón Que los drones Se les llama Vehículos aéreos No tripulados ¿Cómo es eso De no tripulados? No la entendí A lo mejor Alguien dice eso Bueno Si me permites Un momento Voy a explicarte Que es Que sean No tripulados No tripulados Se refiere a esto Mira esta imagen Esta imagen Que te estoy presentando Es la tripulación De un avión Tenemos un piloto Tenemos un copiloto Tenemos las azafatas Y también tenemos Los hombres Que están ayudando Todas estas personas Son las personas Que típicamente Van dentro De un avión Y aparte Podemos hablar De los pasajeros Así es Los drones Te pregunto ¿Llevan Todas estas personas Allá dentro De él? Eh Ya me entendiste Exactamente Los drones Son vehículos Aéreos No tripulados Porque los drones No se controlan Por dentro Del drone Sino desde Fuera Desde el ipad Desde tu ipad Desde un celular O un control Tú le envías Las órdenes Como dije hace rato A este drone Entonces Los drones No son Manejados Por personas Por dentro Y a eso Se le llama Vehículo Aéreo No tripulado Repite conmigo El drone Los drones Son Vehículos Aéreos No tripulados Repite una vez más Los drones Son Vehículos Aéreos No tripulados ¿Sabes algo? Por eso Me encantan Los drones Porque desde mi ipad Yo puedo Manejarlos Y puedo Controlarlos Y pueden ir los drones A donde yo Quiera que vaya Y no es necesario Que esté dentro de él Para que vuele alto O de un flip adelante O hacia atrás Amo a los drones Muy bien Ahora Vamos a cantar Así que te invito A que te pongas de pie Para que cantemos juntos Esta canción ¿Te parece bien? Bueno Pues vamos a comenzar Con nuestra canción ¿Listo? Una Dos Tres Oh sí Bienvenido Esta es tu clase De habilidades tecnológicas Y esta es la canción Del dron ¿Estás preparado? Ajá Ponte de pie conmigo Ponte de pie conmigo Vamos aplaudiendo Ya vamos a empezar Aplaude Uno Los drones Los drones Me sirven Para volar Y yo los controlo Desde mi celular Los drones Me pueden llevar La pizza A la casa Te entregarán Los drones Me encantan Uh uh Los drones Me encantan Uh uh Los drones Los drones no toman té Ni jugo pueden tomar Pero en una carrera Los puedo disfrutar Los drones me encantan Uh uh Los drones me encantan Uh uh Los drones hacen zoom Zoom Los drones hacen zoom Zoom Como una abeja suena mi drone Me encanta Me encanta Me encanta Mi drone Como una abeja suena mi drone Me encanta Como canta Mi drone Como una abeja suena mi drone Me encanta Como canta Mi drone Como una abeja suena mi drone Me encanta Como canta Mi drone Mi drone Los drones sirven para volar Y yo lo controlo desde mi celular Los drones sirven para llevar La pizza a tu casa te entregarán Los drones me encantan Los drones me encantan Los drones usan helices para volar No llevan piloto para despegar Los drones mi selfie pueden tomar Pues tienen una cámara para mi foto atrapar Los drones me encantan Los drones me encantan Los drones tu ropa no pueden lavar Pero arreglar un edificio te pueden ayudar Te pueden ayudar Como una abeja suena mi drone Me encanta, me encanta mi drone Muy bien, ha llegado el tiempo de nuestra historia ¿Estás preparado? Ok, pues comenzamos Hola, hola, bienvenidos a su historia Y vamos a comenzar con ella ¿Te parece bien? ¿Estás listo? Entonces ponte cómodo Porque ya iniciamos con la historia del día de hoy Y esta historia que te voy a relatar Trata la historia de un niño llamado José Hace, bueno, pues algún tiempo Hubo un niño llamado José A José le gustaba Spiderman Le gustaba la Pantera Negra A José le gustaba jugar con la pelota Y también a José le gustaba mucho Pero que mucho los dulces Una de las cosas que no le gustaban tanto a José Era, por ejemplo Pues comer carne Porque eso de estar masticando No le gustaba mucho Entonces por eso José Prefería siempre comer verduras José vivía en un pequeño pueblo A las afueras de una ciudad Muy pero requete muy grande Y vivía con sus papás Su papá era un agricultor Esto quiere decir que se dedicaba A cuidar las plantas Que él iba poniendo en su campo De hecho, lo que cultivaban Era, por ejemplo Maíz Tenían unos árboles de manzanas Tenían unos árboles de mango ¡Ay, qué rico! Ya se me antojó a ti, ¿no? Ok, tenía unos árboles de mango Y cada año El maíz que producían Lo tenían que recolectar Y lo tenían que llevar Y eso es lo que hacían cada año José pues trataba de ayudar Con su familia A hacer esas actividades En algunas ocasiones Entonces varias veces José tenía que ir al campo En cierta ocasión Una tarde El papá de José Que también se llamaba José Regresó Muy triste Venía así desesperado No creen que estoy llorando Venía triste No puede ser Decía el papá Su mamá le dijo ¿Qué es lo que pasa, José? Así se llamaba su papá Acuérdate Es que Estamos perdiendo Todo el cultivo de maíz Que teníamos ¿Pero por qué, papá? Dijo mamá Es que no entiendo De repente hay plantas Que se están enfermando Pero como el cultivo Es tan grande No me doy cuenta Y cuando ya veo El maíz No está saliendo bien Mamá pensó Ay Pero no puedes entrar Adentro de la milpa Y asomarte a ver ¿Por qué el maíz No se está dando bien? El papá pensó Y dijo Es que es difícil Si yo entro Cuando la milpa Todavía está tierna Que es cuando Normalmente se empieza A enfermar Yo con mis pies Eso con mis manos Puedo lastimar Las plantas Y todavía no están Suficientemente fuertes Entonces No me doy cuenta Hasta que Empiezo a recoger Y ahorita Todavía tenemos Una oportunidad La primera siembra No está saliendo bien Hay Buena parte De la producción Que está mal Pero tenemos La segunda siembra Si la segunda siembra No nos sale bien Mamá Híjoles No vamos a tener Maíz para comer Ni tampoco maíz Para vender Mamá dijo Entiendo Mientras eso sucedía José Estaba tomando Su sopa Y aunque José Estaba calladito José estaba poniendo Mucha atención A lo que estaban Diciendo sus papás Mientras agarró Una tortilla Y se la comió José Se fue a la cama A descansar Se acostó Pero no podía dormir Porque seguía pensando En alguna de las cosas Que había dicho su papá No entendía todo Pero entendía Que las plantas Se estaban enfermando Y que su papá No podía entrar A ver a las plantas Cuando estas se enfermaban Ay Decía ¿Cómo podría ayudar Yo a mi papá Para que las plantitas Que tenemos en la casa No se enfermen? Y así Se fue José A la escuela Al siguiente día temprano Se fue a su escuela Llegó a su escuela Se sentó en su grupo Estaban sus compañeros Los saludó ¿Sí? Y empezaron a hacer Sus actividades Y en eso La maestra dijo Miren chicos Dijo Les voy a mostrar El día de hoy Algunas cosas nuevas Que se están inventando José Puso su mano así Y empezó a poner Mucha Pero que mucha 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 atención Y la maestra dijo Miren chicos Esto Es un automóvil Y todos dijeron Pues sí Sí, sí Pero este no es un automóvil Normal Este es un automóvil Que no necesita Que una persona Lo conduzca Se mueve Completamente Solo Todos abrieron Los ojos Después La maestra Mostró Otra imagen Y dijo ¿Ven Este artefacto? Y ellos dijeron Sí maestra Pero ¿Qué es eso? La maestra dijo Ah Eso que están viendo Se llama Drón Todos se quedaron así ¿Habían visto Alguna vez un dron? Algunos dijeron Que sí José dijo No Nunca había visto Un dron José preguntó Oiga maestra ¿Y para qué sirven Los drones? Y la maestra dijo Bueno Los drones Sirven para muchas cosas Pueden Controlarse Subir al cielo Y nos pueden ayudar A mirar Desde el cielo Hacia la tierra Una idea Comenzó a circular En la mente De José Y dijo Los drones Pueden ver Desde el cielo Hacia la tierra Como los aviones O los helicópteros O como ven Los pájaros Cuando vuelan Desde el cielo Como las águilas La maestra dijo Sí Así es O sea ¿Pueden volar Como hacen Las mariposas Que aletean Sus alas? La maestra dijo No No tienen alas Bueno Como los aviones No Los aviones También tienen alas José Como los helicópteros Ándale La maestra La maestra se puso A pensar Y dijo Creo que sí Creo que puede Tomarte fotos Desde el cielo José Cuando salió De la escuela Salió Corriendo Corriendo Esa es su casa Llegó Abrió la puerta Papá Papá Su mamá Salió Y le dijo ¿Qué pasó hijo? ¿Qué te sucede? Tienes algo mal Algo te pasó En la escuela No mamá Tengo que hablar Con mi papá Le dijo La mamá Le dijo No papá No está aquí Papá Está en el campo No mamá Le dijo Tengo que hablar Con papá Ahora mismo Es importantísimo Una mamá Le dijo A ver A ver Cálmate ¿Qué le quieres decir A papá? A ver Dime a mí primero Es que Es que Lo que necesita Mi papá Es un dron ¿Un qué? Dijo la mamá Necesita un dron Y la mamá Le dijo ¿Y qué es eso De un dron hijo? Es como Un avión Pero no es un avión Porque no lleva Pasajeros adentro La mamá Se quedó Más intrigada Es como un avión Pero no lleva Pasajeros adentro Le dijo Pues entonces ¿Qué es? Pues un dron Es como Mamá Es como Es como un pájaro Porque vuela en el aire Ajá Entiendo Pero es un aparato Sí mamá Es un aparato Es como los avioncitos De papel Están hechos Por las personas Los drones También están hechos Por las personas Ah No Pues Ahora entiendo Menos Ay mamá Mira Y José En una hoja De papel Comenzó a dibujar Cómo 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 era Ese dron Y la mamá Dijo Ah Ya entiendo Ya entiendo Más Cómo son los drones Pero ¿Por qué esto Le puede ayudar A papá? Dijo Es que si te fijas Mamá Aquí yo dibujé Que en la parte De abajo del dron El dron Lleva una cámara Y el dron Puede subir Por el aire Y puede tomar Una fotografía Desde el cielo Y esa fotografía Y las fotos Que tome Yo las puedo controlar Desde un Una tableta Un ipad Un celular Como el celular Que tú tienes mamá Con eso puedes Controlar un dron Entonces la mamá Empezó a reaccionar Y le dijo A ver hijo Vente Vámonos al campo A buscar a papá Y se fueron Corriendo rápido 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 Llegaron hasta el campo El papá estaba trabajando Y mamá Y José Dijeron Papá Papá Por acá Por acá Tenemos la solución Ya sabemos Cómo darnos cuenta Si las plantas Están enfermas O no Y papá dijo Eh ¿Cómo? Y dijo Bueno La manera En la que te puedes Dar cuenta Es por medio De un dron Y como te puedes Imaginar Papá dijo ¿Y qué es un dron? Porque nunca he visto Uno de esos Y ya José y mamá Le explicaron A papá Lo del dron Así fue Que ese fin De semana Papá Mamá Y José Viajaron En su automóvil Hasta la ciudad ¿Para qué creen? Para comprar un dron Y eso hicieron Compraron un dron Un dron Que podía estar En el aire Más o menos Una media hora Y que podía Poner en el celular Un video De lo que estaba Filmando en el aire Y podía tomar fotos Que luego se guardaban En el celular Así fue Así fue Así fue que papá Al siguiente día Sacó al dron De la caja Leyó el instructivo De cabo a rabo José le ayudó A armar el dron Lo pusieron A cargar Ya que tenía La pila Bien cargada Salieron al campo Y Comenzó a volar Ese dron Lo llevaron A donde estaban Las plantas Papá lo colocó Encima Y empezó A darse cuenta Donde eran Los lugares Donde las plantas Estaban enfermas Ya esas plantas Que estaban enfermas Papá Les pudo Dar La medicina Y así fue Como José Su papá Y su mamá Utilizaron unos drones Para salvar La cosecha Muy bien Vamos a continuar Entonces con nuestra clase Mira Vamos a hablar El día de hoy Acerca de las hélices Si Lo que estábamos Hablando con José Lo vamos a ahondar Muy bien Fíjate lo que tengo aquí Voy a ver Voy a sacar Lo que tengo aquí ¿Qué es lo que tengo aquí? Exacto Esto Es el dron Mambo Ya lo estás viendo Este es el dron Mambo Ok El día de hoy Vamos a estar Hablando Acerca De las hélices De las hélices Del dron Y ¿Qué estoy diciendo Con esto de hélices? Quiero que mires aquí Esto que tengo acá Es Una Hélice Ese es el tema Que vamos a estar Desarrollando El día de hoy Pero bueno Te preguntarás ¿Por qué son Importantes Las hélices? Buena pregunta ¿Por qué crees Que sean importantes Las hélices En un dron? ¿Cuál será La utilidad De una hélice En un dron? ¿Lo sabes? Bueno Resulta Que Los drones En esta parte Que ves aquí Esto se llama Motor La Las hélices Son movidas Por los motores De el dron El motor Hace que gire La hélice Y al girar Tan rápido Puede volar Pero tengo una pregunta Quiero que te fijes ¿Ves cómo es la forma De la hélice? Voy a acomodar Las hélices Para que las puedas ver Aquí las tengo ¿Ves las formas De la hélice? ¿Sí? ¿A qué figura Geométrica Crees que se parece Una hélice? Cuando hablo De figuras Geométricas Hablo De Estas figuras Geométricas Ok ¿Cuál se parecerá De estas figuras Geométricas A mi dron? Vamos con nuestra Primer figura Geométrica Te la presento Es Esta Ok ¿Qué piensas? ¿Se parece Eso A La figura De mi dron? Ja 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 No No Desgraciadamente No Porque el círculo No se parece A la hélice Del dron Bueno Pero tenemos Más oportunidades Hay otras figuras Geométricas Que podemos averiguar Si se parecen A la figura De nuestro dron ¿Te parece Si probamos Una figura Diferente? Vamos a hacerlo ¿Qué tal Esta figura? Creo que Esa figura Tampoco Se parece A la figura De nuestro dron Lástima Se veía Prometedora ¿Qué tal Si probamos Otra figura Ya vimos Que el círculo No se parece A la figura Geométrica De nuestro dron Pero tampoco El cuadrado Es la figura Geométrica De nuestro dron ¿Qué tal Si probamos Una más? ¿Qué tal Si ahora Probamos La figura Geométrica Que es El triángulo Estamos listos Probemos Probemos Como se ve Un triángulo Con respecto A la hélice De nuestro dron Adelante Triángulo Ok Yo creo Que esto Es imposible Porque ninguna De las figuras Geométricas Que hemos visto Hasta ahora Se parece A la figura Geométrica De la hélice De nuestro dron ¿Qué vamos a hacer? Ah Espéren Espéren Nos queda Una figura Geométrica Más ¿Estás lista Para verla? ¿Si? Ok Voy a mostrártela La figura Geométrica Que nos hace Falta ver Es esta Se llama Rectángulo Obsérvala Si El rectángulo Es la figura Geométrica Que se parece A las hélices De nuestro dron Hoy soy feliz Porque te va a encantar Esta actividad ¿En qué consiste Nuestra actividad? La actividad Coinciste En dibujar Un dron Así es Va a ser un dron De cuatro hélices Uno Dos Tres Cuatro Quiero que por favor Coloques Dentro de un círculo Color rosa Las hélices Que son del lado izquierdo Y me marques Con un círculo Color amarillo Las hélices Que se encuentran Del lado Derecho Mira Te voy a mostrar Mi ejemplo Realmente me ha quedado Muy bonito Aquí está mi ejemplo Fíjate De un lado Están Las hélices Que marqué Con un círculo Rosa Y del otro lado Están las hélices Que marqué De un círculo Color amarillo Las hélices Del lado Del círculo Color rosa Son el lado Izquierdo Y las hélices Marcadas Con el círculo De color amarillo Son las del lado Derecho He pasado Un tiempo Maravilloso Hoy contigo Por favor Sigue disfrutando De tu semana Te saludo Y Espero Nos veamos Muy pronto La próxima semana Espero mucho Que hayas disfrutado Tu video Lo he hecho Con mucho cariño Para ti Nos estamos viendo Hasta pronto Chau